Ahora sí estamos grabando de nuevo. Ya. Perdón. Yo les decía que en nuestro código por ahora estamos pidiéndole el M al usuario. Lo estamos dejando a decisión del usuario. Y quizá el usuario no quiera estar calculando ese valor, sino que lo quiera dejar en manos del código. ¿Cierto? Entonces, lo que le podemos pedir al usuario es que nos ingrese la cantidad de celdas de colisiones promedio que está dispuesto a soportar, por decirlo de una forma así. Por ejemplo, si nos ingresa un c igual 10, quiere decir que habrán, la lista enlazada, el largo promedio serán de 10. ¿Qué número primo nos sirve para eso? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Acá dice, añado ahora un método que se llama computeM, ¿ya? que tiene dos parámetros, U y C, que dado el tamaño del universo, ¿ya? Y un C pequeño, por ejemplo, 5, como decía yo, no sé. Calcule un buen valor M y luego modifique el código para que le haga desde los argumentos del programa a C en vez de M. Ya le vamos a pedir C en vez de M. Vamos a tomar U como el máximo que estamos generando, ¿cierto? El valor máximo que estamos generando. Y vamos a invocar este método para crear la tabla Hatch. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que... A ver. Tendríamos que modificar esto, ¿cierto? Trabajemos en eso, que está acá. Ya no vamos a leer M, sino que vamos a leer... Vamos a dejar el M ahí. Vamos a leer C. Ya vamos a leer C. ¿Ya? Ya vamos a abrir al usuario que ingrese C en vez de M. Y vamos a leer C como el segundo argumento. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo calculamos M? Dice el código acá. Y creemos este método. IncomputeM. ¿Ya? Control C. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, pero no está codificado. ¿Ya? Lo vamos a invocar entonces. Este método debe retornar el M de la tabla. M es igual. ComputeM. ¿Cierto? Le vamos a dar el U. Nuestro U es max. ¿Cierto? Esa es la máxima aquí. Es el universo. Y nuestro C. Nuestro valor C. ¿Ya? Entonces, este método me tiene que retornar el M. ¿Ya? En eso consiste este ejercicio. Cambiar esto. Para que no quede en manos del usuario. ¿Ya? Entonces, recuerden que el M tiene que ser, si vamos a los códigos de nuevo, a la slide. Aquí. M debe ser un valor primo y cercano a este cuotiente que está acá. Que es el tamaño del universo partido por sí. ¿Cómo encontramos el número más, el número primo más cercano a ese cuotiente? Ese, no se se transforma ahora el problema. Ya es un problema algorítmico, ya no es un problema de estructura de datos, ya no es un problema de hatching, sino que es un problema algorítmico. Encontrar el primo más cercano a esto que está aquí. ¿Ya? Eh, compute M. ¿Dónde está? Acá. Eh, vamos a poner acá de ese. Aquí. El primer primo M. Eh, mayús. Eh. Claro. Entonces, en realidad es encontrar el primo más cercano a Q partido por C. ¿Ya? Acá, eh, yo estoy sugiriendo que si, obviamente, este, este, este cuotiente no es primo, porque tiene un diviso, por supuesto. Pero hay que ir avanzando. Eh, de un elemento, de un dato. Hasta que, eh, el número que encontramos no es primo. Por tanto, necesitamos la función es primo. ¿Ya? Necesitamos la función es primo para que, eh, es primo o es prime. Eh, para que, para saber si el número es primo o no. ¿Ya? Ya. Por tanto, lo primero que debemos hacer. A ver. Este va a retornar M. Int. M. Va a ser igual a un partido por C. Sé que no es un número primo, porque tiene un divisor. ¿Ya? Pero lo vamos a ir acomodando. Y vamos a hacer un for aquí, acá. ¿Ya? No sé, un for. Puede ser integer desde I igual M más uno, porque M es primo en este momento. Mientras, eh, sin condición. Mientras, eh, es primo. Mientras, eh, es primo. No, no necesito, no necesito que, que sea I. Simplemente puedo tomar M. No necesito I. Entonces, va a ser eso más uno. Si es primo de M, ¿cierto? Mientras sea primo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos M más más. ¿Ya? Eso. ¿Lo ven bien o no? Por favor, participen. ¿Lo ven bien esto o no? Suponiendo que está codificado, tenemos que codificarlo. Eso me retorna true, si M es primo y false, si no lo es. ¿Cierto? Retorna true, si M es primo y false, ¿cierto? False, si no lo es. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien esto o no está bien? Chicos. Profesor, ¿pero por qué parte el M en más uno al tiro? ¿Por qué? Porque yo sé que U partido por C no es primo. Estoy seguro. Porque C es un divisor. Esto, U partido por C me devuelve un entero. Que tiene un divisor que yo sé que es C. ¿No puede dar la probabilidad que justo sea? Ah, no, 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 no puede. No, no puede ser primo. Partimos del siguiente. ¿Ya? Eso es lo primero. El primer candidato es este más uno. O puede ser ese menos uno. Y acá... Perdón. Puede ser menos uno. Esa es la otra opción. Si queremos que la tabla sea más pequeña. Y en vez de más, 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 le damos menos menos. Y vamos retrociendo. O sea, desde ese punto quociente tenemos que avanzar. O hacia la derecha hasta encontrar un primo. O hacia la izquierda hasta encontrar un primo. ¿Ya? Pero... En realidad nosotros deberíamos ir avanzando. O uno a la derecha y después uno a la izquierda. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Hasta encontrar el primero. Porque si me voy solamente en una dirección, hacia la derecha, puede que el primer primo esté muy lejos. O si me voy hacia la izquierda, puede que el primer primo esté muy lejos. O no lo encuentre, porque puede que lleguemos al dos. No, no hay un primo hacia abajo. O sea, muy pequeño. Ya. Entonces, modifiquemos eso. ¿Ya? Bueno. Primero, hagamos lo simple. ¿Ya? Reservamos el caso de buscar el primer primo que está a la derecha. ¿Ya? Aquí voy a poner aquí. Buscamos el primer primo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo terminamos un número primo? ¿Ya? Bien. Para terminar el número primo, ¿cuál es la definición? ¿A qué me da la definición del número primo? ¿Cualquier número que sea divisible solamente en uno y por sí mismo? Por uno y por sí mismo. ¿Ya? Por tanto, ¿cuál es el primer número primo? Uno. No, no es así. Porque la definición no fue exacta. La definición dice que un número primo es aquel que tiene dos divisores distintos. Distintos. Uno y sí mismo. Por tanto, el uno no tiene dos divisores distintos. Ya. Ah, claro. Por ejemplo, el dos. Ya tienen que ser distintos los dos divisores. Entonces, ¿cuál es el primer número primo? El dos. El dos, ¿cierto? El dos porque tiene divisores el uno y el dos. Que son dos números distintos. Por tanto, nosotros podemos comenzar a probar... Ya. Si tenemos claro eso, tenemos que descubrir si es que este M que está aquí... Este M que está aquí... Tiene algún divisor distinto de uno y de sí mismo. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Entonces, podemos comenzar... A ver, ¿cómo lo haríamos? Podemos comenzar, por ejemplo, con un for... Desde... Igual... Dos. De partida. A ver, vamos a preguntar si es que M es mayor que 2, ¿ya? Eh... If... Perdón. If M es... Eh... Es... No, 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 no creo que... No creo que no. Ya. Hagámoslo así. Desde... Enter... Int... No, no, no se está afuera. Int... Int... Es de igual 2, ¿cierto? Mientras I sea menor... Que M, punto y coma, I más, más. ¿Ya? No se va a probar entre 2 y M. Esto no está eficiente todavía, pero... Pero... Creo que... Yo me lo resuelto. Y vamos a preguntar... Eh... Si... Eh... De M... Si esto es 0... Entonces, inmediatamente... Retornamos false. ¿Ya? Y si sale del... Del for... Vamos a leerle ya... Si sale el for... Entonces, quiere decir que... Probó todos los números... Y no encontró divisor... Y el número es primo. Ya. Pero... La pregunta es que... Yo no necesito llegar hasta M-1. Porque si... Por ejemplo, supongan que... No, no lo escuché. Supongan que... M... Es 100. Supongamos. Por ejemplo. Entonces... Yo no necesito probar el 51... El 52... El 53... Porque esos números... Sé que no son divisores de M. Porque son mayores que la mitad de M. Entonces... A mí me basta con llegar... Simplemente... Hasta M-1. Vamos a ponerle menor o igual. Menor o igual a M-1. Ya. Parto desde 2... Hasta M-1. Y voy probando... Si alguno de ellos... Es divisor de... De M... Y si es así... Retornamos force. Para que quede más eficiente. Ya. Ya. Entonces... El in... Y si me servía adentro. Vamos a ponerlo adentro mejor. Y aquí hemos ordenado. Ya. Ya. Entonces, ahí estaría nuestra... Es función primo. De hecho, la podemos testear. Testeémosla por si no estamos seguros. Y es primo. Vamos a testearla acá al inicio. Vamos a hacer algo que no se hace. Pero no importa. Vamos a probar acá. Vamos a probar acá. Vamos a ponerla acá. Desde i igual 2. Mientras i sea menor o igual que 100. Vamos a probar los primeros sin número. Ya. Y más, más. Y vamos a preguntar si... Es primo. Y... Si eso es verdadero. Entonces vamos a primir set out. Set out. Vamos a ponerle aquí. Y... Es... Primo. ¿Ya? Y es primo. En L. ¿Ya? Imprimimos... El número primo. Y si no es primo, no lo va a imprimir. Entonces... Solamente eso para probar. Y vamos a darle acá a un exit 0. Exit 0. ¿Ya? O sea, si ejecutamos esto. Te llamamos que impriman los primeros primos entre... Entre 2 y 100. Make. Es primo. Y... No está definida acá. ¿Dónde lo tenemos? Es primo. En esto. Entonces... Inicio. Lo voy a poner acá. Es... Make. Clear. Y probamos por lo que sea. Ya me dice que el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... Y efectivamente me está encontrando los primos. ¿Ya? Entre 1 y 7. Entonces eso nos puede servir como para... Asegurarnos que nuestro método está ok. ¿Ya? Lo único que faltaría sería que si el número es menor que 2. Perdón, no le escucho. Que lo único que faltaría es que si el número es menor a 2... Trató la que... Sí. Tiene toda la razón. Nos falta eso. Arreglemos eso. Sí. Arreglemos eso. Entonces... Claro. Porque... Claro. Hay que poner acá. Si... M es menor que 2... Entonces retornamos force. Retorn force. Tiene toda la razón. Ya. No faltó. ¿Ya? Y si... M es igual a 2... Retornar... Porque de si es 2... Avanzaría del... Y 2 hasta... Vamos a avanzar del 3. Acá. Tiene toda la razón. ¿Ya? Eso sí. Entonces... Para el 2... No entra ni acá. Ni tampoco en el force. Y retorna a 0. Para el 1... O 0... O negativo... Va a retornar false. Porque los negativos ya tienen más de... Más de 2 primos. Más de 2 divisores. Y si es 3 en adelante... Lo vamos a probar. Con esto que está aquí. ¿Ya? Entonces... Eh... Si ahora probamos el método desde... ¿Pero el 2 no entra entonces? Si el 2 es el el y el 2 no... Igual es primo, ¿no? Claro. Mire, probémoslo. Desde el 0 en adelante. Corre... Corre del largo para abajo y sigue. O sea, retorna a true igual. ¿Ve? El 2 es primo. 3 es primo. Está bien. Y estamos probando desde el 0. ¿Ya? Porque acá... Como dice su compañero... ¿De dónde está? Aquí. Si el número es negativo... 0 o 1... Va a retornar false. ¿Cierto? Si es 2... No va a entrar acá... Tampoco entra en el 4... Porque el 4 parte de 3... Y va a retornar verdadero. O sea, no va a probar el 2. Porque sabe que el 2 es primo. Y si es 3 o mayor... Lo va a ir probando. ¿Ya? De hecho acá podríamos partir... Si sabemos cuál es el menor número primo... No, no, mejor no. Ahí no. Ok. Bien. Bien. Ya. Entonces, ahora que tenemos probada nuestra función... Que sabemos que funciona... Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a trabajar en compute M. Compute M. Está aquí. Y vamos a imprimir nuestro M. Entonces, recuerden que... Encontramos... Vamos a encontrar el primero mayor... Que un partido por C... Que sea primo. ¿Ya? Y vamos a testear lo primero. Entonces vamos a imprimir acá... El M. Ahí no. El M. Testemos esto. Porque todavía no está completo. Queremos modificarlo. Queremos ser lo mejor todavía. Vamos a limpiar. Clear. Make. Yo quiero... Por ejemplo... A ver. Queremos... Que nuestra tabla tenga a lo más 10 colisiones. ¿Ya? O 5 colisiones. Yo quiero... Ahí. 5 colisiones. Hacia la derecha. Entonces... Noten que 100 partido por 5 es 20. Y de ahí va a empezar a subir. Me tiene que retornar M. El primer número primo. Mayor que 20. ¿Quién me retornó acá? Es 42. ¿Es correcto eso o no? No. A ver. No. No es 100. Perdón. Es 200. Es el máximo. 200 partido por 5 es 40. Está bien. Está bien. Porque es el tamaño del universo. No es el tamaño de la tabla. El tamaño del universo. Como dice la SLAI. 200 dividido por 5 es 40. Y 42 me está diciendo... Que es el primer número primo. Pero 42 no es el último último. De partida es... De hecho es para. ¿Qué pasó aquí? Hay un error. M42. ¿Por qué? A ver. Veamos. Vamos a compute M. Compute M. Ah, no puedo. Estoy al revés la cosa. Si no es primo el punto. El 41 sí era primo. Si no es primo. Tengo que buscar otro. Hasta que encuentre un primo. ¿Ya? Eso está negando. Puedo ponerlo así también. Mientras eso sea false es lo mismo. ¿Ya? Ahí sí. Mientras sea false. Entonces buscamos uno. Ahora sí. Debería rotar el 41. El primer primo. Vamos a imprimirlo primero. Vamos a salir de aquí. Solamente para testear. Exit cero. Make. Y ahí está. 41. Si le doy otro valor. Por ejemplo. Yo sé que el tamaño es 200. Voy a darle. 50. Para 50 enteros. No depende. Noten que no depende del n. Obviamente. Depende del c. Entonces. Vamos a darle otro. Por ejemplo. Yo quiero. 10 colisiones. Entonces me dice que el 23. ¿Por qué? Porque 200 partido por 10. Es 20. Y el primer primo. Mayor que 20. Es 23. ¿Ya? El primer primo. Mayor que 20. Es 23. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ahora que debería ir. Yendo. Para los dos lados. Sí. Vamos. Solucionemos eso. A ver. ¿Cómo lo haríamos realmente? Bueno. Esto. Ya. Ya es aceptable. Pero. Queremos. Realmente. El primer primo. Más cercano a esto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar. El quociente. A mí se me ocurre hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a tener. Un for. For desde. I. Igual. A. Uno. Sin comparaciones. Sin comparaciones. I más más. Lo que tengo en mente. Es hacer lo siguiente. Es ir sumándole I. Y restándole I. A esto. Entonces. Yo debería preguntar lo siguiente. Ya no un while. Sino que. Sería un if. Si es primo. M más I. Si es primo. M más I. Entonces retornamos. Retún. M. 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 Ya. Si no es primo. M más I. Voy a preguntar por M menos I. Ya. Aquí mismo. Si es primo. M menos I. Entonces retornamos. M. 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 Y acá. Rotón cero. O retornar algo. ¿Les parece? O no les parece? ¿Sí? Suena bien. Sí. ¿Cierto? Yo lo hubiera hecho más complicado. Quizás con una. O sea. Lo primero que se me ocurrió fue como con una bandera. Y con dos estados. Y dependiendo del estado. Ir sumando. O restando. No está mal empezar así. No está mal empezar así. Pero después ya uno. Después viene la segunda etapa. Y tú cuando lo visualizas mejor. Yo no. Yo no he hecho este ejercicio. Lo visualizas mejor. Tienes que tratar de eliminar esas cositas. Para que te quede más óptimo. ¿Ya? Esto. Mira. Estos chicos. Se desarrolla un pensamiento algorítmico. Y eso no. No se. Se quiere de la noche a la mañana. Igual yo llevo muchos años estudiando. Entonces. Igual uno tiene un poquito más de experiencia. Pero. Trata de hacerlo siempre. Las cosas lo más óptimo posible. Y. Y eso es sumamente bueno. Sumamente útil. Así que. Espero que les sirva. Quiero decirle yo. Acá. Ese fordería. No. No hay ningún problema. A ver. Vamos a probarlo. Prober. Make. I. Vamos a ponerle. I. 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 Vamos a darle. Mejor el. Mejor el. ¿Cuánto valen? Vamos a dar el éxito. Arriba mejor ya. 19. 19 era más cercano que el. Que el 23. Que nos dio en delante. Ahí está funcionando. Porque. No entró acá. 21 no era primo. Pero. Pero. El 19 sí. Ya. Vamos a. Poner aquí. PIXI. Cero. Solamente queremos ver el M. Porque sabemos que todo lo más funciona. Profe. Nos faltaría verificar si el. Si el número en sí es primo. Porque estamos yendo ya. Para arriba o para abajo. Pero. Y si justo da el caso. Si. Si el número es. Un número primo. ¿A qué número? El M. ¿No? O no hay posibilidad que. El M. No caiga en un primo. No. Pues imposible. Porque. Si yo estoy en un punto de la recta. Entera. Tiene que haber un primo. O hacia la derecha. O hacia el izquierdo. ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿No? No. O sea. A ver. Recordando. ¿Cómo. ¿Cómo se calculaba. El M? ¿El número primo? Sí. El número primo. O sea. El M inicial. Antes. 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 El M inicial. Dijimos. Que era el M más. M. Que era el. Perdón. Inicialmente. Lo recibamos por parada. Después. Lo que hicimos. Fue. Partir desde este. O más uno. Y. Encontrándose a la derecha. Ahora. Estamos. Encontrando hacia la derecha. O hacia la izquierda. Más cercano. Esto de acá. Cuando lleguemos a cero. Va a durar. Va a ser siempre false. Por tanto. Aquí va a tener que entrar. En alguna parte. Claro. Ya. No. Yo creo que. No hay más. No hay más validación. A ver. Probamos. El DRAC. Tiene un puesto. Cinco. Cuarenta y uno. Que es más cercano a cuarenta. Si probamos con. Un universo mayor. Digamos mil. Ya. Y yo quiero nuevamente cinco. Entonces. Sigue siendo. No. El menor primo. Es ciento noventa y nueve. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ahora el universo. Es mucho más grande. Por tanto. Si yo quiero solamente. Cinco colisiones. Me va a costar más espacio. Ya. Si quieres que. Si quieres ser más rápido. Tienes que sacrificar espacio. Eso es. Un principio. En computación. Que. Espacio y velocidad. Siempre son antagonistas. Es muy raro. Que un. Un algoritmo. Resuelva un problema. En X tiempo. Con. Con P espacio. Y ustedes. Lo. Lo mejoren. Y ocupe menos tiempo. Y menos espacio. Es muy raro eso. Siempre. De hecho. Los. 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 Estamos ocupando más espacio. Una tabla de largo. Doscientos. Imagínense. Porque queremos solamente. Cinco colisiones. Porque. El universo. Mucho más grande. Ya. Bien. Ok. Como pueden ver. Hatchim. Es mucho más sencillo. Que. Que. Muchas otras cosas. Que hemos visto. Siempre. Cuando. Entendamos las cosas previas. Porque. Hay que tener. Hay que tener. Pensamiento algorítmico. Para esto del primo. Hay que saber. De. De. Lista enlazada. Acá. En este caso. O. O. Usar otra estructura de datos. Tienen que tener. Noten que aquí. Al profesor. Se le puede ocurrir la estructura de que él quiera. Pedirle. Por ejemplo. Un hit. Ya. No sé. Ok. A ver. Un 27. Eh. Lo que va a quedar aquí ahora. Es esto. Como ejercicio para ustedes. Ya. Acá. Hagan un copy paste. Del. Del. Fuente. Ya. Open hash. Le hacen un copy paste. Le ponen. Open hash. Sort. L. Y que haga exactamente lo mismo. Que el código open hash anterior. Pero ahora. Manteniendo las listas enlazadas. En orden. De menor. A mayor. De menor a mayor. Ya. Es decir. Esto que está aquí. Debería ser de menor a mayor. Deberían estar los 2.34 al inicio. Ya. Después. Así. Entonces. Eso que va a hacer. Que el código sea más óptimo. Porque la búsqueda. De la lista enlazada. Se va a morar menos. Y al demorarse menos. A tenerla ordenada. Podemos darnos el lujo. De tener más colisiones. Ya. Y así. Diminuirle el tamaño de la tabla. Entonces. Ahí. Usted puede ir jugando con eso. Pero eso les va a quedar como tarea. Bien. Bien. Y la próxima clase. Que va a ser la última clase. Vamos a ver. Hatching universal. El próximo día martes. En la mañana. Va a estar Sebastián. Yo voy a abrir la sala. Esta misma sesión. Y le va a hacer una auxiliar preparatoria. Para el control 2. Que es de este jueves. Que va a ser la última auxiliar. Esos chicos. Así que. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Yo. Yo tengo algo. Si. En el código pone. Tamaño del universo 68. Y el C en 4. ¿Qué número arroja? El C en 4. Que sea muy específico. Sí. Pero el universo. Tamaño del universo. 68. 68. Y ahora. 68. Control S. Primero vamos a compilar. Make. 4. 19. ¿Por qué? Porque 68. Partido por 4. ¿Cuánto me da? Me da. Partido en 4 da 17. 17. 17 si es primo. Es por eso lo que decía. Que si el M. O sea. Que si cuando se calcula. En un inicio. Es primo. Hay que verificar primero. Si es que la división del universo. Por el C. Da primo. Ese es el primo más cercano. ¿No? Ah. Sí. Ahora. Ahora te entendí lo que decía. Estimado. ¿Se acuerda profe? Que yo le dije la misma pregunta. Y me dijo que nunca podía ser primo. Sí. Sí. Es que. Con el universo anterior. Sí. Con el universo anterior. Entendí mal la pregunta. Ya. Ya. Arreglemos eso. Ya. Hay que chequear. Así que. Es que. El. Este mismo. Es el primo. Entonces. Lo único que habría que hacer acá. Donde estamos. Aquí. Es. A partir de cero. Eso. Creo que sí. A ver. Make. Ahora sí. Diecisiete. ¿Ya? Entonces. Sí. Vamos a probar el m. M más cero es m. Entonces vamos a probar si el m es primo. Sí. Es al revés. M. O sea. U partido por c. No es primo. Y yo. Yo lo hice. Lo interpreté mal. Perdón. Pero está bien. Está bien. Están atentos. Y eso. Eso es bueno. Ya chicos. Bien. Nos vemos el próximo jueves. Si o quieres. Ok. Que estén muy bien. Chao. 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 Cuídense. Chao. 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 Chao.